Le voy a cantar a un gallo que nació en Baima Sonora, del barrio Las Golondrinas, bendita sea la hora, rodeado de buena gente, humilde y trabajadora. Apenas siendo un chiquillo, se lo llevan a Hermosillo, al barrio de San Benito, ahí se forjó el muchachito, ¿para qué quiero la vida? Si para morir nacimos, alegre y enamorado, ha sido Joaquín Santoyo, un hombre de buena estampa, así es su gusto y mi modo, muy respetado en los barrios, no más por ser viejo lobo. Se burlaba de aduanales, con carros americanos, cruzando por el desierto, un día se quedó parado, pero se rió de la muerte, porque le hizo los mandados. Ahora vive muy tranquilo, con su esposa Mari Carmen, recordando lo vivido, sin rendir cuentas a nadie, siendo el pilar de sus hijos, un ejemplo de buen padre. Alegre y enamorado, ha sido Joaquín Santoyo, un hombre de buena estampa, así es su gusto y mi modo, muy respetado en los barrios, no más por ser viejo lobo.